Y en el marco de las leyes aprobadas queremos destacar una ley que permitió la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta es una iniciativa que ha sido liderada por el senador Iván Darío Agudelo. El senador Iván Darío Agudelo, autor de la ley 1951, instó sobre lo importante que es para Colombia poder avanzar en materia de ciencia y tecnología, pues para el congresista se hace inminente que nuestra sociedad esté a la vanguardia en los retos, avances tecnológicos que hoy en día el mundo emprende. Colombia hoy al transformar y al pasar de conciencias a ministerio, pero de una manera muy fuerte, muy robusta, es entender las dinámicas del mundo actual. Conciencias nace como la respuesta a la tercera revolución industrial, hoy estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Cómo le está respondiendo hoy Colombia al mundo? Le está respondiendo con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. De 34 países de la OCDE, 23 tenían ministerio, hoy 24. A partir de enero entra en vigencia y es la construcción del nuevo país. Los países que superaron las diferencias lo hicieron de manos de la ciencia, la tecnología, la innovación, la disciplina, la educación y ante todo el amor propio. Y eso es lo que tiene que empezar Colombia, a creer, a salir del fatalismo, del negativismo, como lo hicieron los demás países que están en condiciones peores que Colombia. Esta ley permite que conciencias ahora pueda dar un paso adelante y ser llamado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy el presidente Iván Duque crea una nueva misión de sabios que la conforman los grandes científicos de Colombia y todos ellos están trabajando mancomunadamente para la creación ya como tal y puesta en funcionamiento de ese ministerio, conociendo modelos extranjeros. Los demás países están bien aportando y eso ha permitido que hoy Colombia empiece a pensar diferente. La ley sin duda permitirá que nuestros jóvenes y científicos obtengan una mejor preparación, la cual hará posible que Colombia esté ubicado en los principales rankings de competitividad en ciencia y tecnología.